Gracias. Bueno, hacía mucho que no le veíamos por aquí, señor Nieto. Le agradezco que haya venido. Desde el 10 de mayo de 2017 no le veíamos y tenemos solo 15 minutos para unos temas muy importantes y que son, yo creo, requerirían de una comparecencia específica de cada uno de los temas. Pero bueno, como no sabemos cuándo volverá, yo sí que quería poner encima de la mesa un tema que, aunque no está en el orden del día, es importante porque creo que ha generado una alarma social sin precedentes en estas últimas semanas y que tiene que ver con una intervención de la UIP en la plaza Nelson Mandela en el marco de los disturbios de la Vapies de la semana pasada, en la que se ve como una unidad de la UIP golpea hasta dos veces a una persona, que es Arona Díazate, le golpea en una ocasión con la porra en la cabeza, él cae desplomado y, según se ha sabido después, por las informaciones que ha difundido el diario Punto Es, esa persona es trasladada, no, no se llama a la ambulancia, sino que es trasladada a un portal de la calle Oso y, después de eso, se le traslada a la comisaría de Leganitos. Esta persona no aparece por ese motivo dentro de los heridos de ese día y, bueno, esta persona ha recibido hasta 15 puntos de sutura, ha tenido que ser sometido a diferentes intervenciones y operaciones y ha dicho ya que va a denunciar a la Policía Nacional por esta intervención. A mí me gustaría saber, ya que no sabemos cuándo va a volver, cuál es su valoración de esta agresión, que a todas luces es desproporcionada, ya que él se encontraba simplemente apoyado en una farola y la plaza estaba en ese momento completamente vacía. Eso por un lado. Por otro lado, quería hablarle también de las siete mujeres fallecidas, como ya ha comentado, cuando 45 personas estaban tratando de llegar a Melilla en una embarcación procedente desde el norte de Marruecos en la madrugada del 31 de agosto. Ha usted mencionado con sus nombres y sus apellidos a las personas fallecidas asesinadas en Aragón. Yo quiero trasladar también aquí mi cariño y condolencias a sus familias, pero, sin embargo, no ha mencionado los nombres de esas siete mujeres que también fallecieron en ese momento, y que son Aminatu, Bebé, Pasiánz, Dayova, Clemence, Mervelle y Carmelín, y que son mujeres que también merecen ser nombradas y que también son víctimas, y nosotros pensamos que no puede haber muertos de primera y muertos de segunda, y que precisamente que no se las nombre es un ejemplo de racismo institucional y es un ejemplo de que en España todavía tenemos una estructura eminentemente racista que no nombra a todas las víctimas por igual y que no nombra a todas las personas por igual. Yo quiero hoy aquí nombrarlas. Las personas supervivientes de ese trágico suceso contradicen la versión que usted ha dado hoy aquí. Dicen que la patrullera de la Guardia Civil interceptó la embarcación y la mantuvo retenida en el agua hasta que llegó la marina marroquí. Creo que esa versión es coherente, porque si esta embarcación se encontraba, como dicen, en aguas jurisdiccionales marroquíes y ya había dos embarcaciones marroquíes que habían ido a salvar, me pregunto yo a qué fue entonces la Guardia Civil si no eran sus aguas y si ya había dos embarcaciones marroquíes. Creo que la versión de los supervivientes es más coherente con lo que pasó, que es que la Guardia Civil llegó antes, interceptó a la embarcación y solo después llegó la marina marroquí. Me gustaría saber por qué no se avisó, como siempre, a salvamento marítimo, por qué sí se rescató a trece personas que se habían lanzado al agua, como usted dijo, y no al resto, y qué le pareció al operativo de la Guardia Civil que se remolcara a las personas que se encontraban en la embarcación dentro de la propia embarcación, que es algo completamente irregular y que no se hace precisamente porque pone en riesgo, como dice siempre salvamento marítimo, estas embarcaciones son de por sí embarcaciones en riesgo y no se dice por qué en ese caso se les remolcó en la propia embarcación. Creo que ante lo que estamos es ante un ejemplo paradigmático de una devolución en caliente marítima, que es una realidad mucho más invisible que las devoluciones en caliente que se realizan a través de la valla de Ceuta y Melilla, pero que es igualmente ilegal, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de llamarles devoluciones en caliente, son devoluciones ilegales. Está condenada España ya por esta cuestión, porque incumple el derecho de asilo, el derecho de los niños y de las niñas y también el principio internacional de no devolución. Nosotros hemos impulsado ya la derogación de la exposición adicional décima de la Ley de Extranjería en esta Cámara, esperamos contar con el apoyo del resto de grupos, una reforma que ustedes colaron por la puerta de atrás en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en el 2015 y que, sin embargo, como decía y como ya ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incumple la legislación. Me gustaría saber por qué están obligando a nuestra Guardia Civil a incumplir la legalidad internacional y a vulnerar los derechos humanos. Me parece que debería responder claramente a esta pregunta. Como no está clara lo que pasó, el 16 de abril nosotros vamos a desplazarnos hasta Melilla, según nos ha indicado la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, y visionaremos las cámaras de seguridad para poder contrastar esta información que, como decía, su versión no es coherente con la de las personas supervivientes. Queríamos y hemos solicitado también a la mesa el protocolo de la Guardia Civil ante embarcaciones en el mar. No entendemos por qué a veces se avisa salvamento marítimo y otras no, porque cuál es el protocolo de coordinación con el Reino de Marruecos, que, como sabemos, es un país que no se caracteriza precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos. También queríamos saber cuál es el protocolo de atención a las personas supervivientes. Precisamente porque queremos saber cuál es el protocolo de atención a las personas supervivientes, queremos saber también cuál es el protocolo que aplican ustedes cuando fallece una persona en España. Quería terminar mi intervención recordando, como ya ha comentado el compañero de Ciudadanos, a los dos niños fallecidos en Melilla estas Navidades. Uno de ellos al que hacía referencia es precisamente Mamadou Barri, de 17 años, que al parecer falleció después de estar 20 días en coma, después de haber recibido una paliza en el centro de reforma de esta ciudad. No ha habido ninguna comunicación oficial del Estado español. No ha habido ninguna comunicación oficial por parte del Estado español a su familia. Me pregunto, y creo que este es otro ejemplo de racismo institucional, qué habría pasado si este niño no fuera negro y fuera blanco. Creo que es un ejemplo más de que nos encontramos en un Estado que aplica al racismo institucional, porque son las propias leyes y los protocolos que nos rigen los que perpetúan la discriminación y la exclusión de las personas racializadas. El problema es que creo que a ustedes las vidas negras les importan bastante menos que las vidas blancas y me gustaría que aclarara por qué no ha habido ninguna comunicación oficial a las familias de estos niños. Es que las valoraciones políticas son parte de mi intervención, presidente. Ya me lo ha dicho en varias ocasiones. Pero es que, como usted está hablando de nosotros, pues yo le digo que rechazo absolutamente. Pero usted está ejerciendo la labor de presidencia de la Comisión de Interior. Me representa a mí también, presidente, por favor. No, no, pero yo le pido, por favor, que tenga el comportamiento que esta comisión merece. Y usted es que hace unas manifestaciones en todas las comisiones que en algunos casos se exceden. Y en este caso creo que usted se ha excedido bastante. Creo que usted se ha excedido bastante. Y le pido, por favor, que retome el tono adecuado en esta comisión. Al revés. Yo le pido, presidente, que actúe como presidente de la Comisión de Interior, que actúe como presidente de la Comisión de Interior y no como diputado del Partido Popular. Y yo estoy haciendo una valoración política que forma parte de mi trabajo como parlamentaria y que tiene que ver con denunciar que efectivamente existe racismo institucional en España y que existe una diferencia de trato entre las víctimas. Se va a usted al juzgado y lo denuncia. Si este Estado es racista, se va a usted al juzgado y lo denuncia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con permiso, presidente. Bueno, termine su intervención dentro de los términos si no quiere que le retire la palabra. Estaba terminando ya precisamente. Y si me deja terminar, recordar que efectivamente el racismo en España existe, que el racismo está embebiendo también nuestras leyes y que es mi obligación como defensora de los derechos humanos denunciarlo. Gracias.